Vamos con Ábalos, 30, 30 personas entre familiares y cargos públicos están encausados o están acorralando al presidente del gobierno. Mira, la decisión del Tribunal Supremo de abrir una investigación sobre José Luis Ábalos va más allá de las vinculaciones de la trama Coldo con la venta de mascarillas y material sanitario durante la pandemia. El auto del juez Andrés Martínez deja vislumbrar la intención del alto tribunal de ahondar en las subtramas de la red, en concreto en su intervención en el rescate de Europa y sus contactos con la vicepresidenta venezolana Delce Rodríguez. A partir de la figura del exministro de Fomento y en ambas cuestiones, las comunicaciones incautadas dan un salto para alcanzar a otros miembros del gobierno, como han mencionado tanto el juez Ismael Moreno en su exposición razonada como la Fiscalía Anticorrupción en su informe. La pregunta es, ¿dónde va a llegar todo esto? Bueno, yo lo que espero que llegue es, si conseguimos que la justicia no la termine de controlar el Partido Socialista, Pedro Sánchez, pues que se haga justicia. Es que son todos, todos los indicios, todos los indicios, vamos, es la fundada sospecha social de que han metido la mano en la caja. Todo en el entorno de Sánchez. Más allá de esto, vamos a ver, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, tanto dentro del partido como luego en el gobierno. Es evidente, y además lo han dicho, o sea que no es... Si Ábalos ahora está imputado, parece claro que alguna responsabilidad política tiene que tener quien le ha puesto. Claro, es que estamos siempre hablando de lo que digan los jueces. Entonces, vamos a ver, que una cosa es esto y otra cosa es la política. Y no nos olvidemos que Sánchez entró por primera vez cuando ascendió a presidente exhibiendo que él era la Daliz contra la corrupción. Oiga, le está salpicándose, pero muy cerca de usted. ¿Cómo que le está salpicando? Está ahogado ya en corrupción. Claro, pero... Esto no salpica, esto ahoga ya. Un poco de coherencia, ¿no? Un poco de coherencia. Y eso es lo que se le debe exigir. Otra cosa es que lo que alucinas es que parezca que con él no va nada. Y claro, le salta toda la eneroteca continuamente. Y esto es lo que llama tanto la atención dentro de España, pero también fuera. También fuera mucho. Es que incluso no sé si habéis oído hablar al hermano de Pedro Sánchez, imputado también por... bueno, pues porque le gustan los bienes ajenos. Si tú no lo ves físicamente y le oyes hablar, es que tiene la misma voz de Pedro Sánchez. No es que le salpique, es que su familia, o sea, es que es carne de su carne, sangre de su sangre, su mujer, su hermano, los que están implicados. Lo cual hace difícil creer que él no supiese nada. Es decir, si tu mujer, que desayunas, comes, cenas, al menos el fin de semana. Que tu hermano, hombre, que por lo menos en las fiestas de guardar y en Navidad lo verás. Y tu hermano, hombre, dices, caray, es un músico, bueno, pues como ese ciudadano Marcos que está al cargo de la UME, ¿no? Una persona, pues bueno, que trabaja, pero que no es especialmente brillante, no es un músico brillante. Oye, pues fenomenal, como cualquiera de nosotros, pero que de repente tiene un patrimonio de dos millones o tres millones de euros, ¿no? Entonces, es raro, es raro, se nos hace raro al pueblo español pensar que Pedro Sánchez no estuviese en pleno conocimiento de ese gusto por los bienes ajenos. Es decir, el presidente del gobierno puede tener un hermano que haya presuntamente delinquido, pero por causas totalmente ajenas al presidente. Es que la cuestión es que si no fuese el hermano del presidente, no habría podido cobrar de la diputación. Es que si la esposa no fuera la esposa del presidente, ya me contarás a quién le pone una cátedra, a quién va a llamar al presidente de Indra, etc, etc, etc. Lo digo porque hay otros políticos que a lo mejor tienen una pareja que, oiga, pues no ha pagado impuestos, ha negociado, a no sé qué, pero ¿tiene algo que ver ese presunto delito con su relación? Esa es la cuestión. Y ese es el fondo de la cuestión.